A ver, dale, dale. Dale nomás. ¿Ya? Sí. Dale. Atención a los presentes que les voy a redactar. La cosa que tiene el hombre y no es difícil de encontrar. Él antes lo tenía y siempre se lo tocaba. A ver, cole. Al primero que veía, enseguida le gustaba. Hay algunos que los llevan por medida o contrapeso. Uno los tiene más finos, otro los tiene más gruesos. Hay algunos que los llevan por medida o por encargo. Uno los tiene más cortos, otro los tiene más largos. Hay algunos que los llevan para engañar a las pibas. Uno los lleva para abajo, otro los lleva para arriba. Pero yo, como soy mujer de celte, antes que mi risa agote, les hago saber a usted que se trata del bigote. ¡Bravo, abuela! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra!